¿Qué es la playa de la playa? Una, no ha comenzado la competencia De hecho, este video lo estoy grabando porque Casi un Honda, o sea, yo voy en el carril derecho ahorita pues para grabar Voy, algo de pase si logran ver Este, y obviamente voy viendo al frente, o sea, los lentes como que me dan la cámara Este, pero, ¡ay puta que milagro que no hay trabaso! Pero un men en un Honda, yo sé que me lo voy a encontrar en la playa De esos pedorros, Civic Es como del 2005 creo Mira, hijo de la grama Te voy a ver allá abajo Esto lo estoy dejando grabando porque si llega a pasar Si no, pues ni modo Pues, nada más dejar un saludo a este hijo de puta Y ven otro carro Yo voy en el paso, papi Viene tan chingando ¡Suscríbete al canal! Están grabando amigos También depende de lo que hacen y la etapa en la pasada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video